Vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de las consecuencias económicas que la guerra le ha traído a Rusia, que hoy en ese contexto ha tenido, si se quiere, una novedad importante en cuanto a su moneda, el rublo, que se ha revalorizado a niveles que no se observaban desde el 11 de julio pasado. Estamos hablando de que la cotización de la moneda rusa ha alcanzado contra el dólar la cifra de 98,79. Recordemos que incluso en algún momento el dólar en Rusia había superado los 100 rublos y esto se explica sobre todo por la decisión del gobierno que ya entró en vigencia de obligar a los exportadores a vender sus divisas. Por eso la moneda se revalorizó y cerró entonces en 98,79 rublos por cada dólar, unos centavos de diferencia cuando lo comparamos con el euro, lo que no ocurría desde, como decía, el pasado 11 de julio. A su vez, el rubro se apreció hasta los 93,22 unidades por cada moneda estadounidense, dos semanas después de superar la barrera de los 100 dólares, como decíamos entonces en su cotización.